La historia de Dios Madre La historia de Dios Madre Disculpame, ¿qué es? Estamos anunciando acerca de Dios Madre ¿Alguna vez se escuchó? No ¿Dios Madre? Yo creo en Dios, pero yo creo en Dios Padre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Unas personas distintas, todos los Dios verdaderos ¿Acerca de Dios Madre alguna vez se escuchó? No Sacando a la India Pero no No, no, pero no es por burlarme ni nada Pero fuera de broma, no ¿Tendrá tiempo de escuchar un ratito? Sí, dale Yo hablo con evangélicos, testigos de Jehová, mormones ¿Va a alguna iglesia usted? Sí, yo soy católico, fui protestante Y ahora es el catolicismo Al descubrir que la iglesia católica Es la única que viene de Cristo Para resumirte rápido ¿De la única iglesia, qué? Que fundó Nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿La iglesia católica? Sí ¿De Roma? ¿De Roma la estabilidad? ¿Y Roma no era la capital del Imperio Romano? Sí Jerusalén, perdón Jerusalén Era el territorio romano Sí Era la capital Sí Pero claro Yo estoy seguro que ustedes no vienen de ahí Sea que sea porque los testigos que van vienen de Estados Unidos No Los adventistas vienen... La iglesia viene de Corea del Sur De Corea del Sur Ah, bueno, menos, menos 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 Dale, dale, te escucho Sí, la iglesia según... ¿Alguna vez he escuchado sobre la Madre Celestial? No La gente llama Padre a Dios Entonces, ¿hay solo un Dios, el Padre? El Hijo y el Espíritu Santo Yo creo eso Sí, sí, sí Entonces, ¿hay un gran misterio en la Biblia con respecto a la palabra de Agamos del Génesis 96? Yo estudié la Trinidad y para mí no hay misterio Ahí están hablando las tres personas divinas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo Sí Yo cuando estudié el... Justo... Estudié Cristología Ajá Ahí te enseña que ahí... Ahí por eso Dios es trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Claro Porque habla en plural Génesis 1.26 dice Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Entonces, si vemos el texto original, la palabra Elohim No sé si la escuchaste Sí Elohim significa dioses, ¿no? Está repetida más de 2.500 veces en la Biblia Sí, supuestamente sí Depende de la traducción y el diccionario hebreo que usen Hebreo Sí, porque no todos los diccionarios hebreos dicen lo mismo y no todos los diccionarios griegos dicen lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos dioses hay? No, hay un solo Dios Génesis 1.27 dice Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó Entonces, Dios creó al hombre según sus imágenes semejadas Claro Entonces, ¿cuántas imágenes de Dios sacó el hombre? ¿Cómo? ¿Cuántas imágenes de Dios salió el hombre? ¿Qué? Sí, pero yo no estoy hablando de los físicos o los sexuales, creo que ahí está hablando de los… No, imagen, una foto Una foto revela lo que está en la realidad, ¿no? Nosotros somos una imagen de semejadas de Dios Sí Entonces, el varón, la ha de Dios dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejada Subtíos, Padre que conocemos todos, invitó a alguien más a crear ¿Y cuántas imágenes salió el hombre? hombre y mujer hombre, varón y hembra ¿de quién salieron? de Dios entonces con esto podemos confirmar que no solamente existe una imagen masculina de Dios claro, pero te falta el verso 28 creo que te falta el verso 28 para entender, porque ahí dice y Dios lo creó varón y hembra, Dios lo creó no dice Dios a más Dios lo creó pero por eso te digo, te falta el 28 porque no lo vas a entender el contexto y señores, los peces del mar el punto es que nuestra iglesia, que se llama Iglesia de Dios pero te estoy entendiendo a lo que vas con para ustedes hay una diosa ¿sí? porque nos creó Dios nos creó a imagen y semejanza de hombre y mujer ¿sí? Dios, Dios pero lo creó Dios el 28 aclara que esto fue todo creado por Dios una diosa ¿quién creó la imagen del varón? la tierra, Dios pero que Dios Dios Padre 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 después de en Génesis no existía el Hijo ni el Espíritu Santo ¿sí que existía? en el Nuevo Testamento no, solamente el Padre ¿está prefigura así? porque Dios crea todo a través del verbo pero en el Nuevo Testamento no estaba escrito Juan en el Nuevo Testamento dice que ese verbo sí, con carne habitó entre nosotros Dios crea todo a través de tu palabra yo creo que es Génesis, concentrémonos en el Génesis no nos adelantemos porque después viene la Nuevo Testamento dale, te escucho en el momento que Dios creó estaba el Padre diciendo hagamos hagamos y aquí él estaba diciendo hagamos utiliza la palabra hagamos utiliza el verbo la palabra suponiendo que sí ¿cuántas imágenes debíamos sacar el hombre? pero ahí está hablando de los sentimientos del que nosotros somos eternos no está hablando de nuestra sexualidad no, aquí está hablando acerca de la imagen imagen pero, claro, yo tengo imagen de hombre ustedes tienen imagen de mujer claro pero ahí no está hablando de imagen sexual está sexualizando la escritura me parece es una interpretación el punto que usted está queriendo agarrar pero no es un punto sí, me parece que sí porque vos estás diciendo bueno, entonces como hizo imagen de hembra Dios debe tener una hembra no no Dios es imagen femenina que es diferente imagen estamos hablando de imagen bueno, dale, dale te escucho imagen masculina imagen femenina ¿de quién salieron? de Dios entonces las dos salieron de Dios entonces cuando Dios dijo hagamos al hombre entonces me cansas ¿con quién estaba Dios diciendo hagamos? el resultado el resultado nos muestra con quién estaba Dios y creó Dios al hombre dos imágenes la imagen de Dios lo creó un varón y hembra los creó los creó entonces dos imágenes salieron de Dios entonces el varón fue creado de Dios y la mujer fue creada de Dios ¿cómo llamamos la imagen del varón? Dios Padre Jesús nos enseñó, ¿no? Mateo 6, 9 vosotros podés ir a la dice sí, Padre ¿no? porque estás en el cielo pero ¿cómo debemos llamar a la imagen de Dios femenina? Dios Madre ¿por qué? el apóstol Pablo Gálatas 4, 26 más la Jerusalén de arriba la cual es? madre de Dios bueno, vamos por partes ¿sí? yo estoy bien para responder a los judíos ¿sí? yo estoy en teología de que tengo uso de razones ¿sí? vamos por partes tanto esta imagen de varón lo que era Dios Padre y de varón y mujer esto lo que Dios Madre acá no comparte ahora Jesús dice cuando es diferente pero mire no vamos a poner a te explico me caes de expresarme abrime el librito el punto me abriste el librito le quisimos explicar ¿cómo andan? soy Nicolás Salvador mucho gusto mucho gusto pero explícame mostrame que ¿quiere que pasamos a la iglesia a estudiar a Tomás Tranquilo? no, pasa que ya me voy yo no soy de acá yo vengo a confesarme acá porque me da cosa confesarme en mi parroquia ¿me entiendes? el sacerdote cuando da misa así no, da para que entonces me incomoda entonces yo vengo a otra comunidad a confesarme pero yo soy de de navidad ¿me entiendes? ¿de de navidad? sí ay, ¿qué haces por acá? y por eso te digo a confesarme porque soy un pecador yo vengo a confesarme por eso te digo pero no te quiere hablar en otro momento pero yo le quería aclarar una cosita nomás abrí el libro te lo explico y me voy no, está bien porque vos decís que sepa que nuestra iglesia predica sobre la existencia de Dios Padre y Dios Madre los dioses Dios Padre Dios Madre yo se logí y con eso o sea prefiero que quede aunque no lo conocía intercambiar números y estudiamos no hay problema pasa que a mí me queda una hora y media venir acá pero siquiera no está mi número nosotros somos de San Martín ella somos de San Martín Salvador 11 tenemos hermanos que son de la vida 11 57 11 57 6 8 a Dios tenemos la tecnología y podemos estudiar por videollamada también no, lo que le quería mostrar que Jesús cuando nos ora dice Padre Nuestro no dice Padre y Madre claro y cuando vos citás Gálatas que San Pablo hablo de la Celestial pero no era el tiempo profético en el cual tenían que aparecer las cosas por eso dice solo Padre la Jerusalén Celestial por eso cuando vos estudiás judaísmo la tradición de los judíos San Pablo ahí está citando la tradición de los judíos pero usted es católico o judío? si pero yo yo sé que Jesús yo para saber que Jesús es el Mesías tengo que demostrarlo como le demuestro a los evangélicos que porque es católico yo creo que a través de la escritura podemos llegar y la tradición podemos llegar a un acuerdo pero siempre debemos ver el contexto en el cual está escrito el versículo por eso te digo por eso es necesaria la tradición tengo que entenderlo como lo entendían los apóstoles por eso hoy por hoy está lleno de interpretaciones porque el protestantismo tomó la palabra de Dios y cada uno le dio su interpretación igual para que sepan nosotros no pertenecimos a ninguna rama del protestantismo que surgió desde Lutero somos de la iglesia de Dios la misma iglesia que Jesús estableció hace dos mil años practicamos todo lo que Él nos enseñó y estamos haciendo así por eso no pertenecimos yo soy católico yo fui protestante más cerrado que yo no había porque yo creía que la iglesia católica era la ramera apocalíptica era idolatra porque me lo enseñaron no porque yo lo aprendí leyendo la biblia me lo enseñaron porque las sectas actúan así te llenan en la cabeza en contra de la iglesia católica bien vos decís que yo por ejemplo yo te puedo citar un padre apostólico discípulo de Pedro Pablo y Juan que llama a la iglesia católica en el año 107 en el año 107 cartas de San Ignacio creían la presencia real de Jesús en la Eucaristía y lo llama Eucaristía ahí ya te vas dando cuenta que Él recibió de los apóstoles la doctrina de la iglesia católica buscálo en internet está la carta de San Ignacio bueno vos me podés citar a alguien del año 100 que haya creído en la diosa madre y el apóstol Juan escribió acerca de Dios madre el apóstol Pablo también escribió acerca de Dios madre bueno dale lo vamos a estudiar para que conozca ¿lo llamo? no no hay problema ¿qué tiempo tiene para poder estudiar? voy a estar llamame hoy tipo 10 por ahí a la de la noche y hoy está un poco difícil pero mañana sábado y pasa que yo mirá yo mañana ya entro a trabajar ¿de qué trabajas? yo trabajo de guardia de seguridad trabajo 12 horas de 5 y media de la tarde a 5 y media de la mañana si? si querés hacemos un turno o algo y hablamos bueno que coordinamos la semana para estudiar de noche dale dale no no de noche no tipo 2 de la tarde por ahí porque yo de noche estoy laburando y mi trabajo yo estoy con la cámara acá no da porque hoy me dijo que le llame a la noche por eso hoy porque hoy tengo franco pero otros días no bueno dale bueno sin ningún problema muchas gracias tenemos hermanos que son de Benavid así que dale están en todos lados dale no tengo drama yo estoy seguro lo que creo la idea es la de Cristian no no yo creo que Cristianismo tiene 2000 años bien me explico yo al rastrear esa iglesia que tiene 2000 años que tú le prometes a tu iglesia yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Mateo de Chuyo hay que ligar con quien está claro esta iglesia tiene que estar a lo largo y a la ancha de la historia claro investigan a ver cuál es la iglesia y la obra claro la obra claro claro si la iglesia católica civilizó el continente americano por eso están las iglesias en cada planta por eso terminaron los sacrificios humanos quien hizo la obra la iglesia católica después vinieron los protestantes a pescar en pecera pero bueno nos vemos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!